¡Vamos! 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 Comprar un suprimentos para una jornada. Vamos! ¡Vámos! ¡Jéreld! Deberíssemos sai. De esta vez que les temos algum overcrowed. ¿Has acontecido com aqueles mal streets? ¿Estamos los tirados de ahí? ¿Tirán ellos? ¿Para pendurar un sol dourado en el lugar? No puedo mostrar las cores temerianas. Ellos van a poner fuego en la taverna. Tal vez sea verdad lo que dicen. Que se gusta de los imperios. ¿Es una vadía de Nilfgaard? No dejar eso pasar. Sé que la dor consume su corazón. ¿No sabes de nada? Ellos enfocaron mi hermana. Arrastaron ella para fuera del convento como un cachorro. Dicen que Nilfgaard no es lugar para supervivencia. Que ellos no tienen miedo de la ira de los deuses. ¿Y tú? ¿Tú tienes miedo? Si no fuese a Annie, su hijo hubiera se enfocado en el propio cordón umbilical. ¿Vas debería ser su hijo o mi hermana atender al nacimiento. ¿Y tú no tiene miedo de la ira de los deuses? ¿No tiene miedo, su puta? ¡Me deje en paz! ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Tú sabes lo que significa? ¡Para atrás! ¿Tú bien? Dicen que bruxos rouban crianças. ¿Es verdad? ¿O que el imperador prometió para ustedes? ¿Su tierra? ¿Cómo se hizo con los elfos? ¡Sayan! Todos ustedes. ¡Nos no vamos a lugar nenhum! ¡O lo que se hizo! ¡Y tú también no! ¿Eles no van a recuar ahora? ¡Puedo ver! ¡Fío de la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Gerald descobriu que Jen estava, na verdade, invisima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hmm Deve ser o suficiente E aí E aí Não importa se estou limpo Qual é o problema com a minha barba? Sente-se parado E E prepare-se para responder algumas perguntas General Então Geralt de Rivia Local de nascimento, desconhecido Paz, desconhecido Idade, desconhecida Todos detalhes insignificantes Vamos prosseguir para eventos mais recentes O cerco ao Castelo Lavalete O destino do comandante defensor um tal Arian E aí E aí E aí Lutamos em lados opostos, é verdade E depois fomos parar no mesmo calabouço Arian escapou Colocó fuego en el castelo mientras salió Entonces fue así que el incendio comenzó Nuestros relatórios sugerían que el dragón fue el responsable Continuando, después de eso encontró el abrigo en la charmosa Flotsan Y de ahí seguí el camino para Vergen Mi pregunta es, ¿cómo? Yo salí de Flotsan con Vernon Roche, comandante de los listras azuis Un assassino de no humanos Conhecemos muy bien este caballero brujo Você hace alianzas interesantes Algo me dice que la más interesante está por ver Continúe, próxima pregunta, antes que mi barba crezca de nuevo Iremos te barbear de nuevo caso esto aconteza Muy bien El infame encuentro de Locke y Muin ¿Vocé estaba ahí? Y más una vez se entrometeó nos assuntos del poderoso Los poderosos tenían aprisionado tres Merigold Debe saber que me importo con ella Y yo costumo rescatar personas con quien me importo Y fue lo que hizo, entregando Radovid al control del conclave y consejo de los magos en el proceso Recentemente Nilfgaard comenzó una guerra No tan próxima para yo sentir pena dela Mas próxima o suficiente para yo saber que ella merecia El acredita que el mismo sabe lo que es bueno y lo que es bueno Y que eso da el derecho de dispensar a justicia Seu compañero Leto de Goulet te descreveu así Bastante preciso, diría Mi compañero, su agente Bien Intereses nacionais exigem que alianzas difíciles sejam feitas às vezes Inclusive alianzas com bruxos Esta alianza ainda está de pé O que Leto anda fazendo? Eu esperava que você respondesse a esta pregunta Ah, então Leto está se escondendo de você Deve ter uma boa razão Houve uma mudança nos intereses nacionais que pode ter causado isso Eu não sei onde ella está Não te diria se soubesse mesmo Com ou sem uma lâmina na garganta Acredito que seja tudo Sua assinatura por favor Afirmando que você declarou toda a verdade Nada além da verdade Sobre a pena de prisão ou morte Etc, etc Aqui e aqui Com a conclusão dessas formalidades Eu peço que o general deixe a sala Iremos escolher o traje do cavalheiro Um assunto importante Mas que não requer o auxílio do general Pena Eu poderia dar alguns conselhos Até logo, Gerald Boa sorte com a sua audiência Parece mais que estou sendo preparado para um casamento Se esse fosse o caso Eu teria preparado um casaco Um fraco Ou possivelmente um terno para o cavalheiro Na situação atual O cavalheiro irá escolher entre essas vestimentas Onde estão minhas roupas? Onde deveriam ter ido muito tempo atrás Com a lavanderia Elas serão devolvidas a você após a audiência Limpas e enrijecidas O cavalheiro irá me dizer assim que escolher um traje Um vetiver saindo diretamente nos contos nórdicos Não é possível Isso pode ser novidade para o cavalheiro Mas uma toalha enrolada na cintura Não é uma roupa apropriada para uma audiência O cavalheiro irá gentilmente se vestir Isso pode ser novidade para o cavalheiro Mas uma toalha enrolada na cintura Não é uma roupa apropriada para uma audiência O cavalheiro irá gentilmente se vestir Mas uma toalha enrolado na cintura O cavalheiro irá socar Um dia 5 horas para a família A micaplah O voce que o cavalheiro irá O cavalheiro irá seja Pena que no tengo pena. Un vedimin saliendo directamente de los contos norte no es posible. Esto puede ser novidad para el caballero, pero una toalha enrolada en la cintura no es una ropa apropiada para una audiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 La mano reta, cabeza para abajo, queixo en el peito. El caballero irá ensayar. Falta allí fluidez y gracia, pero aprendemos a esperar menos de los nórdicos. Vengan conmigo. El caballero irá se direcionar al imperador solamente cuando le for pedido y usando el título apropiado. Vossa arquimagnificencia. Vejo que el caballero está con humor para brincadeiras. Temo que el imperador no compartile esta disposición. Vossa majestad, será suficiente. Dito en voz alta, con clareza y con respeto. ¡Gracias! 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 Vossa majestad imperial. ¡Gracias! 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 Chega de esta provocación, irás concordar de cualquier forma Si no por otro motivo, por el hecho de que pagarei más de lo que recibes costumidamente por un contrato Consideravelmente más Preciso de información, no motivación Siri, ella deja pocos rastros Ella va a ser difícil de encontrar Mi grupo de espiones irá te ayudar Conta con ellos y con mi ejército, caso surja necesidad Jennifer irá te decir el resto Esta audiencia terminó Merenid Leve-o hasta la feiticeira Me siga, se isso agradar ao cavalheiro Por favor, fique perto Muitos convidados nobres encontram-se no palácio Aos quais o cavalheiro Tauza nojo Não deve atender No, 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 no ¡Suscríbete! 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 pretende hacer con ese don, en realidad prefiero ni pensar al respecto ¿Onde Assyri fue vista exactamente? En dos lugares, Velen y Novigrad El rastro en Velen es más promissor, debería ir para la primero, pergunte por un mercador llamado Hendrik en la estalaje de la encruzillada, un de los agentes del imperador, debe entrar en contacto con usted ¿Es eso? ¿Sem señas, ni apertos de manos secretos? Nada, me desculpe por estragar su diversión, estas fantasías de menino sobre la arte de espionaje Todo lo que tenemos en Novigrad son relatórios, sin confirmación, rumores, mas lá você terá a ayuda de nuestra conocida en común Triss Marigold, aparentemente, ella tiene un aposento aconchegante en la praza principal ¿Es claro que ella va a estar encantada en mi ver? ¿Y usted? ¿O que usted va a hacer? Yo irei navegar para Skellig, hubo una explosión de magia lá recentemente, explodió metade de una floresta, acredito que esto tiene algo a ver con la Ciri ¿Estarei en Caerthrold? ¿Junte-se a mi después que descubrir alguna cosa? Una cosa antes de irnos, ¿por qué usted no entró en contacto conmigo? ¿No necesitaba de mí? ¿Nem al menos quería me ver? Yo no quería estragar las cosas, yo sabía que usted y Triss hacían un bello casal Jen, yo perdí la memoria ¿Sério? ¿Esa es su desculpa? ¿Cara? ¿Cara? Chega de eso, ¿cierto? No es lo que usted piensa o que me ayudó a entender la que me ama No quiero escuchar nada de eso Creo que eso significa que vamos nos separar de nuevo No es lo que prefiero, pero entiendo El tiempo está corriendo Está bien, entonces ¿por qué no te teletransporto para Velen? Te llevo para allá imediatamente De jeito ningún, voy a cavalo así que me trocar Como preferir Y tú realmente es muy elegante con Veludo Preto Creo que tal vez pueda revistir un poco de mi armadura con él Buena suerte, Jennifer Te deseo mismo Y si quieres descubrir lo que sucedió en el mundo Enquanto tú y Vesemir vagaban por terras selvagas Fale con el embajador Varadri Es él ahí Y Geralt, sé que estamos en época de guerra y todo más Pero no ser un herói, ¿está bien? Solo verifique estas pistas y vengan a mí ¡Inteiro! Estoy esperando por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.